El Centro GTS se dedica a la investigación específicamente de especiación química, o sea, las formas químicas de los elementos. Su actividad se desarrolla en tres objetivos principales, que son la investigación en esta especiación química, la formación de investigadores y la transferencia del conocimiento hacia la sociedad. Básicamente tenemos unas cinco o seis líneas de recerca que se basan en biotecnologías, ciències de la salud, ciències de la alimentación, tecnología energética y medio ambiente, básicamente. Respecte al medio ambiente, nos dediquemos sobre todo al tratamiento y caracterización de medios contaminados, aigües, sols, sediments, sobre todo provenientes de contaminación industrial y sobre todo también de metanys pesados. En este caso utilizamos tanto reactivos convencionales como biomasa que tomamos del medio, que sería suro, por ejemplo, o camellumán o pelatge, y también tenemos como última incorporación, digamos, la síntesis de nanopartícules para reducir la cantidad de reactivos. Y, de otra banda, la contaminación orgánica también nos dediquemos, y nos interesa, en este caso, conocer la disponibilidad y la persistencia de estos contaminantes, y lo hacemos con técnicas geostadísticas y quimimétricas. En el ámbito de la biotecnología y las ciencias de la salud, desarrollamos dos líneas de investigación diferentes. En una de ellas, desarrollamos productos para la remineralización de los dientes, para el blanqueamiento y también la liberación de fluoruros, productos que añadimos a cremas dentales o bien a chiclets, por ejemplo. Por otra parte, también trabajamos en el campo de los cálculos renales o piedras de riñón, lo que hacemos es caracterizar dichas piedras, es decir, qué tipo de piedra es, en función de la piedra que nos llega de diferentes hospitales. Además, analizamos el riesgo de litógeno en orinas, tanto de humanas como orinas animales, y también realizamos estudios sobre compuestos que pueden actuar como inhibidores o como promotores de la formación de dichas piedras de riñón. En las tecnologías de la alimentación realizamos una aplicación de la investigación en especiación química dirigida a dos objetivos principales. Uno es la trazabilidad de los alimentos, por ejemplo, el origen y procesamiento del jamón ibérico, o, por ejemplo, la creación de alimentos funcionales, por ejemplo, la incorporación del selenio en harinas de trigo. El hecho de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y establecer los medios necesarios para satisfacerla nos permite proporcionar un asesoramiento en desarrollo, investigación e innovación, así como en la gestión y búsqueda de fuentes de financiación para el desarrollo de estos proyectos. Además, disponemos de el personal de referencia en estas líneas de investigación que nos permite proporcionar una ventaja competitiva, así como una reducción de riesgos en términos de inversión en innovación tecnológica. El GTS pretén, de la mà de tècnica del ProApp, fer una aposta de cara a aumentar la internacionalización del grupo, especialment entrar en contacte amb empresa privada internacional i, d'altra banda, també ens interessa molt incrementar tant la massa crítica per poder fer això, com incrementar la nostra visibilitat en el nostre entorn més proper.